Bienvenidos a un nuevo encuentro en este proceso de formación de la asignatura formación emprendedora. Bien, en este capítulo vamos a hablar acerca un poco del glosario, un pequeño glosario sobre emprendimiento. Bien, emprendimiento, ¿quién es un emprendedor y a qué se le denomina tener esa potestad de emprender? Un emprendedor es toda aquella persona o individuo que tiene esa capacidad de generar, innovar, crear ideas y claramente dar pie en ellas. Empezar obviamente a construir esa idea y que no sea simplemente eso, una idea descabellada que probablemente en un principio se pensó como una idea a darle solución a una necesidad. No, un emprendimiento es esa acción de darle cumplimiento a todas esas ideas creativas e innovadoras que tenemos y a partir de ahí generar obviamente una organización, una entidad, una compañía. Bien, empecemos con conceptos básicos. ¿Qué es el payback? El payback es ese momento en el que usted recupera o también se llama retorno de la inversión, ¿sí? Es ese periodo en el que usted realiza claramente la inversión a su negocio y ese tiempo en el que usted la recupera. A eso se le denomina payback. Bien, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es ahí donde usted tiene claramente una inversión y ni gana ni pierde dinero. ¿A qué hacemos referencia? ¿A qué hace referencia esto? Lo voy a explicar con un ejemplo. Si usted tiene un negocio de ropa, un almacén de ropa, usted claramente compra la ropa pero no la vendió, entonces obviamente supongamos que usted tenga ahí invertido 3 o 4 millones de pesos. Esa ropa está ahí. ¿Qué hace usted? Porque obviamente tiene la ropa y usted no está ni produciendo ni ganando. Entonces el punto de equilibrio es ese donde usted de pronto que hace como estrategia. Coloca la ropa en promoción, ¿sí? Deja la ropa a un precio donde usted ni le está ganando ni está perdiendo, sino simplemente si usted invirtió 4 millones, usted está recuperando los mismos 4 millones. Se le llama punto de equilibrio porque usted ni gana ni gana dinero ni pierde dinero. A eso se le conoce como punto de equilibrio. Está en nosotros claramente establecer las estrategias para que ese punto de equilibrio no se convierta en un punto crítico. Ese punto crítico es cuando ya usted obviamente no está en ese punto de equilibrio ni ganando dinero ni perdiendo, sino que ya pierde toda la inversión. Bien, ¿qué es un plan de negocios? Es ese plan de negocios es donde yo establezco estrategias, planifico, establezco directrices políticas para obviamente conseguir el objetivo final de mi negocio que claramente es obviamente generar unos ingresos, obtener un dinero. Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cuál es la finalidad de hacer un presupuesto, de crear un presupuesto? ¿Y por qué lo hago? Un presupuesto lo hago con la finalidad y el objetivo de claramente tener claro cuál es la inversión que voy a hacer. Y claramente un presupuesto se establece en un ciclo de tiempo, en un periodo determinado. Entonces, ¿ahí yo qué calculo? Gastos, costos, maquinaria, el personal que voy a tener conmigo, mi equipo de trabajo. Y todo eso representa un gasto. Entonces, claramente hay la importancia de establecer un presupuesto. Bien, el marketing. Marketing es el conjunto de conocimientos, actividades técnicas encaminadas claramente a lograr el máximo beneficio de la publicidad de la empresa. Bien, chicos, yo creo que hasta aquí podemos dejar por el día de hoy. Entonces, los invito claramente a que puedan finalizar con el pequeño glosario de emprendimiento que está cargado en la plataforma y que estén pendientes de todas las actividades que se cargan allí. Como los videos. Ahí tienen también un video que ver de consejos para emprender en el 2019. También tienen un documento del emprendimiento como generador de nuevos empleos en Colombia. Y por último, el crecimiento del emprendimiento en Colombia. Invitarlos claramente a que estén atentos a todo el contenido que se carga en la plataforma. Y si tienen alguna duda o pregunta, que por favor se comuniquen conmigo por la plataforma en el campus de mensajes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.